hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer esta hermosa y riquísima gelatina tricolor mexicana súper bonita ahora que ya se acercan las fiestas patrias espero y este vídeo te guste me acompañes a verlo todo comenzamos aquí te voy a mostrar las gelatinas que voy a necesitar un sobre de gelatina sabor limón un sobre de gelatina sabor coco y un sobre de gelatina sabor cereza cada sobre contiene 120 gramos en un contenedor voy a poner tres tazas de agua bien caliente este sobre de gelatina se hace en cuatro tazas de agua que equivalen a un litro yo solamente voy a utilizar tres que equivalen a 750 mililitros voy a agregarle el sobre de gelatina sabor cereza y voy a mover hasta que se disuelvan la razón porque estoy haciendo esta gelatina solamente en tres tazas de agua es para que quede una gelatina bien firme si tú quieres utilizar las cuatro tazas de agua te recomiendo que le pongas una cucharada extra de grenetina a tu sobre de gelatina ya que la disolví la voy a reservar voy a hacer lo mismo con la otra gelatina agregamos tres tazas de agua bien caliente voy a agregar el sobre de gelatina sabor limón y movemos hasta disolverla ya que se disolvió voy a reservar estas gelatinas a que enfríen a temperatura ambiente en otro contenedor voy a poner tres tazas de leche bien caliente voy a agregarle el sobre de gelatina sabor coco voy a mover hasta que se disuelva ustedes pueden hacer las gelatinas del sabor de su preferencia ya que se disolvió voy a reservarla también a que enfríe a temperatura ambiente aquí ya tengo las tres gelatinas este es el molde que yo voy a utilizar para hacer esta hermosa gelatina ustedes pueden utilizar el molde que tengan en casa en una toallita de papel voy a poner un poco de aceite del que utilizamos para cocinar y se lo voy a untar al molde esto nos va a ayudar para que a la hora de desmoldar la gelatina sea más fácil voy a comenzar por poner primero la gelatina roja sabor cereza esta ya está a temperatura ambiente un tip que les voy a dar que a veces también yo lo hago si quieren que sus gelatinas enfríen más rápido pueden disolver el sobre de gelatina solamente en una taza de agua caliente y luego agregarle dos tazas de agua fría voy a llevar la gelatina de sabor cereza a refrigerar por 20 minutos a que se me cuaje aquí ya se me cuajo ahora voy a agregarle la gelatina blanca sabor coco recuerda que cada vez que agreguemos una capa de gelatina esta ya debe de estar fría o a temperatura ambiente para que no nos derrita la otra ya que le agregué la gelatina blanca sabor coco voy a llevarla nuevamente a refrigerar por 20 minutos a que se me cuaje ya que se me cuajo voy a ponerle por último la gelatina verde ya agregué la gelatina sabor limón yo la voy a llevar a refrigerar por toda la noche si ustedes lo prefieren la pueden dejar de 6 a 8 horas aquí tengo estos moldes de silicona en forma de rosas yo reservé un poquito de gelatina para hacer tres flores ya que llené los moldes de las rosas los voy a llevar a refrigerar también por toda la noche ahora sí voy a desmoldar ya la gelatina con mucho cuidado despegamos las orillas acomodamos muy bien el molde ya que miramos que se despegó la gelatina levantamos y vean nada más así es como nos ha quedado esta hermosa gelatina la verdad se mira súper súper bonita yo antes de desmoldar las rosas las llevé al congelador por media hora para que sea más fácil y no se rompan vean así es como se miran de bonitas se las voy a acomodar aquí a la gelatina recuerden siempre que las decoraciones es al gusto aquí tengo estos brillitos que son para decorar postres ya que las rosas el color verde y la roja no resaltaban mucho les voy a poner un poco de brillo con una brochita ahora voy a hacer lo mismo con la rosa color rojo la blanca es así la voy a dejar esa no necesita que le ponga brillo y aquí les muestro cómo quedó esta hermosísima gelatina tricolor mexicana la verdad se mira súper súper bonita aquí les muestro una toma cuando estaba afuera la verdad se mira súper bonita en esta ocasión no la voy a partir aquí con ustedes ya que esta gelatina es un regalo que voy a hacer espero y ustedes también se animen a preparar esta hermosa y riquísima gelatina ahorita que ya se acerca el 16 de septiembre día de las fiestas patrias la puedes hacer para tu familia o para la venta si te gustó yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo